Hola, buenas tardes Aida, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te queríamos hacer tres preguntas, entonces, para que los lectores del blog de Agorada te puedan leer, escuchar. Entonces, ahí va la primera. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es Oscaritos? Bueno, Oscaritos es una empresa que fue fundada en el año de 1996. En el año de 1996, comenzamos con una máquina, esta pequeñita, es negrita. Hoy en día tenemos más de 70 máquinas industriales, más de 30 trabajadores. Es una empresa que se dedica a la confección de ropa de niños. Hemos diversificado nuestros productos, ahora tenemos una nueva línea que son los bordados, serigrafías, uniformes empresariales. Y tenemos un buen equipo de trabajo y estamos en la lucha continua, en la mejora continua. Muy bien, ¿nos podrías contar un poquito cuáles son los objetivos de Oscaritos a medio o largo plazo y cuáles son los principales retos? Bueno, nuestro objetivo es hacer ropa de niños, crecer, dar más empleo, ser una empresa sostenible y aportar en la economía a nuestro país, nuestro objetivo, y erradicar la pobreza. ¿Cuáles son los principales retos que os encontráis para alcanzar estos objetivos? ¿Cuáles son los principales retos que nos ayudan a crecer en el área comercial? La verdad es que es la tercera pregunta, pero ahora nos ha ayudado muchísimo a tener una visión más clara de lo que necesitamos hacer en nuestra empresa. Nuestra empresa tiene muchos productos por los cuales estábamos un poco mal enfocados. No sabíamos cuáles eran los productos principales, cuáles eran los que nos convenían estar haciendo. Y ahora con un estudio que ahora nos ha hecho a través de Julia y de Pedro, pues nos han apoyado muchísimo, les agradecemos. Y tenemos una visión más clara de hasta dónde vamos, necesitamos poner una oficina comercial, una oficina comercial donde pongamos ya una persona que esté dirigiendo esto. Y la verdad es que lo vamos a hacer y espero que me haga una entrevista de aquí a unos años para decirnos los avances que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias Aida por todo. Gracias a ustedes y a Gona por esta ayuda.